La patrulla fronteriza de Estados Unidos dispara balas de goma contra migrantes venezolanos en la frontera con México. Ocurrió cuando centenares de inmigrantes atrapados en México se manifestaron para mostrar su desacuerdo con las políticas migratorias que no les permiten entrar a Estados Unidos. Con enormes banderas de Venezuela, México y Estados Unidos, los manifestantes iniciaron una marcha en Ciudad Juárez, hacia el río Bravo, consiguieron cruzarlo y caminar junto al muro fronterizo. Antes de volver a México al grito de déjennos entrar, queremos trabajar. Testigos explican lo vivido. Lo que hicieron fue un atropello humano, una violencia humana fue lo que hicieron con nosotros. Entonces hoy venimos pacíficamente, ellos responden con armas, sellaron a varios compañeros apresados y no estamos haciendo nada malo. Nos han atacado, nos han agredido y ya pues uno como en defensa se queda parado gritando y ya nos disparan. Cuando nos tenían hincados allá, agachados, nos dijeron que nos iban a trasladar en cada vehículo de 15 en 15. Allí nosotros nos asustamos y nos dirigimos hacia atrás. Cuando nos dirigimos hacia atrás, que empezamos a gritar, que no nos íbamos a subir a ningún vehículo, sacaron todas las pistolas y querían como que agarrarnos. Desde el 12 de octubre, cientos de venezolanos se encuentran varados en las fronteras mexicanas sur y norte. Estados Unidos deporta de inmediato a quienes intentan cruzar de manera irregular por la frontera terrestre. Solo admite procesos de asilo para los migrantes venezolanos que lleguen por vía aérea y bajo ciertas condiciones. México ha recibido a unos 1.800 venezolanos deportados desde Estados Unidos desde que entró en vigor la nueva política migratoria.